Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Este vídeo es para contaros una novedad muy importante de este canal. Seguramente si entráis a mi canal o a alguno de mis vídeos os va a salir el botón unirse. Este botón es muy importante porque es una manera de apoyar a este canal para que yo pueda seguir haciendo vídeos y que todos vosotros aprendáis conmigo y pueda probar más herramientas de escritura. Cuando le deis a unirse en el nivel 1 veréis que el precio es de 0,99€ al mes. Entonces lo que se os da a cambio es una insignia de fidelización que aparecerá junto a vuestro nombre en los comentarios y en los chats en directos. Fijaos, esta es la de nuevo miembro, esta es la de un mes, la de dos, la de seis meses, la de doce y bueno y la de veinticuatro. Cuanto más tiempo me apoyéis irá cambiando el color de la insignia. Después está el nivel 2 que si le dais a unirse tiene más ventajas. Además de las insignias también tendréis el reconocimiento público en mis vídeos porque sois mis escenas. Entonces de manera escrita o oral yo diré el nombre de todos los que me apoyan en este nivel y también tendréis acceso anticipado a vídeos nuevos. Normalmente un día o dos antes recibiréis el vídeo, pues eso antes que nadie. Después está el nivel 3 que el precio es de 4,99€ al mes que además de las insignias se incluye lo de todos los niveles anteriores como el reconocimiento público en mis vídeos y el acceso anticipado a los vídeos nuevos. Pues además tendréis un vídeo exclusivo al mes para miembros. Solo los que estéis en el nivel 3 de mi comunidad, además de todas estas recompensas, tendréis un vídeo nuevo exclusivo al mes. Así que yo creo que merece la pena de todas todas. Hay otra manera de acceder a esta nueva función de unirse a la comunidad. Cuando veáis un vídeo, por ejemplo este, aquí os aparecerá también el botón de unirse aquí debajo y por cierto si le dais a unirse os saldrá una plataforma de pago. Entonces podéis hacer el pago con Paypal donde veis aquí sale el precio, el IVA y demás y si le dais a comprar ya se abrirá a Paypal y se procedería el pago de esta forma. Bueno, pues espero que muchos de vosotros os animéis a ser miembros exclusivos de mi canal porque fijaos todo lo que llevo hecho durante estos dos años y medio así que llevo en YouTube y pretendo seguir haciéndolo para mejorar, para explicaros todos los trucos que voy aprendiendo, todos los consejos y bueno pues esto es todo. Por favor uníos, hacéos miembros, mecenas de este canal, de este club exclusivo de Azaharal y gráficos y como siempre muchas gracias.